Que loco producción es más consejo es una familia Vamos a grabar para allá, vamos a grabar para allá Me gustan, güey Muchas personas hoy en día me rodean Pero de qué me sirve si al percatarse que hay problemas Se van, huyen, amistad, destruyen, solo quedan Mis cómplices Son los que están conmigo en las malas y en las buenas Aunque algunas veces tengamos diferentes ideas Con los que planeo si el ataque es por mano o tierra Con los que peleo sin importarnos cuantos sean Verdad demostrable, aquí va el teorema Simple más una persona honesta, amistad eterna Dos décadas cumplirás sobre el ruedo, demasiadas embestidas Y preguntarás por qué de gala hoy vestimos Respuesta por los que estimo Y a quien dedico el verso en este diario escrito Hoy grito por una vida que le debo a quien he estado a mi lado A M I L S T A D a cualquier grado De compañeros a familia cerco M moriría Por unas cuantas personas a la guerra iría No obstante en ocasiones vencé en mi la ira No obstante en ocasiones como lo explicaré mira Existen personas que por ti darían la vida No importa que de tres a cinco los veas un día Es la gloria siempre en mi memoria Sin ustedes el juego aquí no seguiría Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Deposita fue en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Deposita fue en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Resulta que es un día en lo que todo sale bien Casi perfecto Podría asegurar que soy de los más afortunados en esto Pues mi soledad se arroda ahora personas Me rodean Que las viejas, que las nuevas Van en mi lista de invitados Vienen los malos ratos Tiempos difíciles, nada gratos Y los que me ofrecieron su apoyo se tradujo en rechazo El teléfono ya no sonaba con la frecuencia que acostumbraba Y el timbre de casa a una crisis de silencio ingresaba Me di cuenta que las buenas se acercan y si te ven caer Se alejan de la espalda y se olvidan de lo que pasó ayer A excepción de unos cuantos Resolución de tantos Mis Mis pocos Mis Hermanos Esto es Dedicado para todos aquellos con quien comparto mis sueños, mis éxitos, todo lo bello Esto es Dedicado hacia aquellas personas que a pesar de la distancia estimo como de infancia En hip hop, escuela, familia, cultura, no importa La rasta a nivel social, tu cruz, sexo o creencia A ellos y a ellas con quien sigo destapando botellas Amor para ustedes y ahora sí que siga la fiesta Aquellos que sin dudar me han extendido la mano cuando fracaso Que cuando no distingo el camino me toman de un brazo Cuando pequeño enseñaron a dar mis primeros pasos A esa gente valiosa solo me resta decirles Gracias Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Depositan fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Depositan fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Y aunque quisieras que fueran los tuyos son los míos Son mis de los cuales yo me fío Con ellos camino apoderándome del camino Son a los que estimo y a los que yo nunca lastimo Con los que mi destino está bien guiado y protegido Con los que trabajos complicados inicio y termino A los que nunca siempre retaría un desafío Con los que de algunas personas sin problemas me río Con los que mis sueños el día de hoy se han cumplido Con los que en mis triunfos choco mis copas de vino Le apuesto a mi gente, ¿quieres que te den los nombres? No, no es necesario y aunque no estemos a diario Donde estén estoy y que se hagan para un lado Cuando estamos espalda espalda Cuando jugamos con líos de falda Cuando las cervezas se destapan No olvidas la pintura y las latas ¿Quién es mi gente? Solo yo, ¿qué demonios? Algunos vienen, se van, aún les guardo rencor, odio Tengo que tener algo de honor, ¿o no? No en cualquier lugar en bono, tal vez es mi ego Me preocuparé el día que a mis pocos pierda Los cuento con los dedos, cuando falten esto quiebra No es fácil contar amigos como rayas en una cebra Qué locos producciones, más que un sello, una familia Sí Gracias a personas que conozco de un día Que me han ayudado más que personas que conocía de años A las personas ajenas al movimiento Que me han ayudado más que algunas que están dentro Agradezco a los que no frecuento Sé que en líos ellos meten las manos por mí al fuego Igual al inverso Tiempo que me han dedicado paisanos Cuando están ocupados no importa, van a mi lado Saben que en líos nos encontramos más unidos que hermanos Llego veloz como un rayo y no me voy si no están a salvo Tu ticket sube Sorry, sorry Disco Solar presenta Solares Junto mis palmas por la vida, los rayos del sol Un nuevo día en este viaje retomo el control No hay rastro de dolor, fresco olor, otro sabor Desde la arena hasta las aves, en todas partes Dios La mente clara, azul, turquesa como en el Caribe Un vientre gigante llamado tierras es mi cribe Reescribe libre, supervive, fluye pez Del éxito detrás voy como a tu grande es Todos se asoman esa mini Me mata verte caminar con ese mood de Amili Y no hagas iris, no te creas lo de la crisis Por otra vuelta al sol, con los bros, otro brindis Solo pido amor y pura salud para mi multitud De encontrar la luz hasta el ataúd, llegar con gratitud Baile y baile la morena Toda una gema, labios como Selena Oh yeah, yeah, esta es la medicina Fluye, yeah Oh yeah, yeah, esta es la medicina Primitivo son, primitivo flavor Oh yeah, yeah, esta es la medicina Fluye, yeah Oh yeah, yeah, esta es la medicina Primitivo son, primitivo flavor Esto es para darle flores vivas a los vivos No hay compromiso, espacio libre en todo el piso Almas rebeldes somos sapiens y felinos Multinación en la TN, somos los mismos Cuántas batallas por luchar para ganar un hombre Cuánta vida se va a gastar por papeles en sobres Es un decreto usar al doble, saca el pasaporte Y nada es para siempre, olvídalo y libérate del molde En playas mayas de Quintana, limpiando la mala Salan aguas y ramas, tú y yo en la maga Oh, no sé, piénsalo Hey mami, aprovecha tu cuerpo, anda, muévelo Es tiempo del tlatoano y flavor, escucha, siéntelo Víbralo, mójalo y enciéndelo Ma, y por Adela les pagué lo de la renta Ventana abajo, el paisaje, cámara lenta Oh yeah, yeah, esta es la medicina Fluye, yeah Oh yeah, yeah, esta es la medicina Primitivo, son un primitivo, fleda Oh yeah, yeah, esta es la medicina Fluye, yeah Oh yeah, yeah, esta es la medicina Primitivo, son un primitivo, fleda Esta es la medicina Esta es la medicina Me hace para romper las reglas Hoy, no haremos lo mismo que todos Hey, no vale el arrepentimiento Hoy, no importa lo que piensen de nosotros Hey Bye, no vale el arrepentimiento Gracias por ver el video.